Jueves de aluvión informativo con nueva integrante Yo soy Ariana Suárez Y yo María José Llanes, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Provincialización unificadora, la celebración del Guayas junto a Marcela Guiñaga y Daniel Novoa como primos políticos Ah, y Aquiles también estuvo Y el Guille continúa con el rostro más duro que el Vibranium, dice que al irse dejará un mejor país Y el Dani actualiza el gabinete con la mujer más joven en ocupar ministerio Qué hermoso cuando nuestras figuras políticas se llevan bien Los amigos son amigos para siempre y por siempre Anoche en la celebración por los 203 años de provincialización de Guayas La prefecta Marcela Guiñaga causó furor cuando entró al evento con su primo Con mi tía No me tiras Con Isabelita Aquí porque estamos promocionando una cosa que estamos haciendo maravillosa Bueno, como dice el dicho, a la prima se le acolitan todos los eventos ¿No es así? Vaya, su nivel de pendejo es impresionante En todo caso, el presidente entró junto con la prefecta y el impacto fue curioso en redes Resaltando la buena onda y profundizando la armonía entre figuras políticas Pero también ahí estaba el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Que al parecer se olvidó de su viejo pleito con el Dani Boy Y estaba ahí, feliz y contento, a pesar de que Novoa le aceptó la invitación a Marse y a él no Pero dejemos de hablar de eventos que se celebran para hablar de eventos que no sé ni cómo definir Es horroroso Es increíble Es que ayer se llevó a cabo la convención nacional del partido Creo Sí, yo también estoy sorprendida de que se sigan llamando partido político y de que sigan existiendo En todo caso, el evento fue tan memorable, tan épico, tan monumental Que no fue transmitido en ninguna parte, ni siquiera en sus redes oficiales Y su anuncio en Facebook tiene menos likes que una selfie tuya Pero eso no es lo importante, sino el concreto con el que está hecho el rostro del presidente Lazo Que olvidándose que el riesgo país está por las nubes Que tenemos actualmente 40 homicidios por cada 100.000 habitantes Que hemos subido a 2,1% el abandono escolar Y que tenemos apagones a diario Se atrevió a lanzarse esta frase Dejamos un mejor país frente al que lo recibimos A ver, no vamos a juzgar al presidente Seguramente en su cabeza él sí está en el mejor país No por nada se va firmando un decreto que le da seguridad pagada dentro y fuera del país Pagada por todos nosotros durante dos años Máximo bienestar Increíble Y de presidente saliente hablamos del presidente electo Que sigue actualizando a su equipo Bien amigos, hagámoslo ¡Equipo Dinamita! Ya escuchamos de Carmiñagi, de Sommerfeld, de Moya y de Gushmer Bueno, agréenle otro apellido complejo al gabinete Hablamos de la flamante ministra de Ambiente, Sade Fritschi ¡Hagámoslo! ¡Equipo Dinamita! ¡Oigan! ¿Qué no habíamos dicho que éramos el equipo Buena Onda? ¡Según yo era equipo Maravilla! Yo voté por Escuadrón Alfa Lobo ¡Tá bien, está bien, está bien! A partir de ahora vamos a hacer Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo Aparte de tener un nombre que hace cosquillas al pronunciar Sade tiene estudios en turismo en la Universidad de Oxford Brooks Ajá, no, no nos emocionemos La Universidad de Oxford, Brooks, queda en Oxford Pero no es lo mismo que la Universidad de Oxford Pero eso no es todo sobre ella Con 26 años, Sade Fritschi se convierte en la ministra más joven de la historia del Ecuador Así es También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole En todo caso, le deseamos mucha suerte Ni siquiera vamos a mencionar que su historial de trabajos en el sector turístico en Galápagos Es un claro conflicto de interés con ser ministra de Ambiente Ustedes no tengan conflicto de intereses más allá de dar like, seguirnos, suscribirse, comentar y compartir ese video Leemos todos sus comentarios siempre Y aliméntense bien así como este lindo gatito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias!